Tu hogar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Que dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Yo te prometo amor eterno Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire Y ahí en el aire dibujar tu nombre Junto con el mío Estoy enamorado Y en el aire dibujar tu amor Y en un acorde dulce de guitar Estoy enamorado Estoy enamorado Que bien, que bien me hace amarte Oh, 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 oh Y en el aire dibujar tu amor Dentro de ti quedarme en cautiver Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que sin naufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Estoy enamorado Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Y que bien, que bien me hace amarte